Volvemos a hablar de Los que aman, odian, película que va a estrenar este jueves en la Argentina, que tiene a Guillermo Franchella interpretando a un médico homeópata, con muy buen pasar, un médico prestigioso, pero que está escapando de un amor no correspondido. Y para hacerlo se va a un hotel, en un lugar paradisíaco, sobre una playa, aislado de todo. Un hotel que tiene una tía de él. Y en ese lugar donde hay otros pasajeros estará precisamente El amor del que se quiere escapar, interpretado por Luisana Lopilato, Los que aman, odian. Este jueves llegará a los cines de Argentina, ahora compartimos más testimonios. A ella le encanta volver locos a los hombres. Contame de Atuel, de lo tremendo que es ese personaje. Bueno, es bravo. Es el pretendiente, digamos, es el prometido del personaje de Justina, que es la hermana de Luisana, y aparte es el amante de Luisana. ¿Cómo fue para vos transitar esto? Porque uno lo ve y ya es otra época. Hay como un... Todos tienen dobles intenciones, nadie es demasiado bueno. ¿Cómo fue esa composición y ese convivir con esos personajes? Bueno, el armado de la época fue muy lindo. Trabajamos mucho con Ale, el lenguaje, como algunos detalles. Digo, aparte, obviamente, del maquillaje, el vestuario, la ambientación, que la hizo Mercedes Alfonsín, hizo el diseño de arte que es espectacular. Hicimos unas clases de protocolo con una señora que vino a... No sé yo. Diferentes cosas que sí son como de peque... La película es una película que está llena de detalles que todo va sumando a esto, ¿no? Y es un thriller la película, obviamente. Y, bueno, esta película es un tesorito que encontré el año pasado. Me gustan... Siempre me gustaron los cuentos de Silvino Campo, su literatura, así que llevarlo al cine y con semejante elenco es un regalo. ¡Qué lindo! Y el personaje que te toca, tanta capa, tan torturado, tan tremendo. Me encantó hacerlo. Me encantó, me encantó que sea tan torturadora con ella misma. Es súper frágil, a la vez es súper inteligente, dependiente. Me gustó mucho, lo disfruté desde el principio. Me pusieron clases de piano, clases de natación para mejorar el crawl. Fue muy lindo. Bueno, la verdad que fue como un súper desafío, porque la novela que es magnífica, ya agarrar una novela magnífica y meter las manos te da como un terror importante. Pero la novela es como muy introspectiva, es como muy psicológica. Y el desafío era convertirlo en un thriller que te atrape, porque había que darle acción a una novela que es, repito, como muy introspectiva, muy del personaje, muy desde el punto de vista de Uberman. Así que fue un laburo muy intenso, pero trabajar con material de B.O.I. y de Silvina es como un placer. B.O.I. y la mató. Señor comisario, los celos y el dinero son motores muy poderosos. Y el amor también.